Venia, Simón de Babuá, en su libro La Vejez, expresa que tanto el sentido que los hombres le dan a su existencia, como su sistema global de valores, son los que definen la estimación y el valor de la ancianidad. A la inversa, por la forma en que una sociedad se comporta con sus viejos, descubre sin equívoco la verdad de sus principios y fines. Mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar la vejez. A la par, gracias a los procesos de la medicina, la vida se ha prolongado, pero la sociedad no se ha prolongado a la vida. El número de las personas adultas se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado suficientemente para hacerles lugar a ellos. Con justo respeto y concreta consideración por su fragilidad y su dignidad. En la Ciudad de México, en el presente año, habitan 1.365.774 adultos mayores, según datos proporcionados por la encuesta intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Estadística y Geografía. Asimismo, el Coloquio Internacional sobre los Derechos de las Personas Adultas en 2019 detectó que el 40 por ciento de las personas arriba de los 68 años presentan dificultades de movilidad, así como el 60 mil de ellos presentan alguna situación de demencia, situaciones que representan un obstáculo para realizar trámites, sin contar la distancia y tiempo que estos demanden según la instancia o dependencia ante la que deban presentarse. El 7 de marzo del 2000 fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, la cual contempla en su artículo 3 la asistencia social, así como por su protección ante desventajas físicas y mentales. En su artículo 5º, que vela por el trato digno y apropiado, así como el apoyo de las instituciones en el ejercicio y respeto de sus derechos, además de una atención preferente por parte de esos organismos. Y en su artículo 43, que insta a las secretarías y dependencias de la Administración Pública a garantizar la defensa de los derechos de las personas adultas y agilizar sus trámites y procedimientos administrativos a realizar. Ante esas circunstancias planteadas, entidades como el Registro Civil de la Ciudad de México ha hecho esfuerzos como la extensión de horarios de servicio a los 365 días del año, acción que representó un gran esfuerzo para atender la necesidad de contar con actas de nacimiento actualizadas necesarias para la realización de diversos trámites. A pesar de los esfuerzos en estas entidades gubernamentales y la fácil accesibilidad a través de los sitios de Internet, resulta complejo para este sector de la población hacer uso y beneficio de estas plataformas, además de los riesgos de los que pudieran ser objetos tales como el abuso de confianza o los robos de identidad, dadas en las condiciones de vulnerabilidad inherentes a este sector de nuestra población. Con la intención de apoyar el trabajo interinstitucional, así como brindar una atención especializada y accesible, comprendiendo las necesidades y vicisitudes de las personas adultas mayores, el día de hoy presento ante este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México, al Registro Civil y al Instituto para el Envejecimiento digno de que interinstitucionalmente colaboren de manera coordinada jornadas de atención a adultos mayores para la actualización de sus actas de nacimiento y su clave única de registro de población a través de jornadas móviles que se establezcan en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría de la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por el diputado José Martín Padilla Sánchez, se considera de urgente y obvia resolución.